Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su gran Humana, MNX. Y en este videoprograma es un tema importante para aquellos que les interese el Bitcoin, aquellos que están despegando en el mundo de las criptodivisas, pero sobre todo, para que tomen en cuenta esta perspectiva que está sucediendo en el mundo, principalmente los mineros del Bitcoin, en donde en China se ha prohibido la minería, transacciones con estas y ¿qué está pasando? Pero bueno, que todos están huyendo de China en busca de electricidad barata. Y es que, después de que el gobierno chino prohibiese la minería de criptodivisas el mes pasado, cientos de compañías mineros se reunieron en un hotel de lujo en el oeste de China para discutir sus próximos pasos. Específicamente, ¿dónde encontrar electricidad abundante, confiable y barata para impulsar sus operaciones en expansión? Esto lo decía Bloomberg, mira. Los mineros se sentaron en filas de sillas blancas en un salón de la gran Melilla Chengdual Hotel. Se escucharon atentamente a los ejecutivos de Bitmain Technologies, el mayor fabricante de equipos de minería del mundo. Entre presentaciones sobre sus fundamentos energéticos de Texas, también de minería de criptodivisas en Kazajastán, Los asistentes mordisquearon cupcakes, bebieron cocteles y discutieron las pésimas perspectivas de la industria local. Muchos de los mineros en la reunión tenían operaciones masivas establecidas en áreas rurales del país, como las montañas de Genguang de la provincia de Sichuan, donde almacenes gigantes llenos de equipos de minería funcionaban con electricidad barata. A menudo suministradas por hidroeléctricas que estaban en represas cercanas o de plantas térmicas asociadas con la omnipresente planta de carbón que tienen en el país de China. Según Tyler Page, director ejecutivo de Cypher Mining Technologies, la electricidad representa alrededor del 80% del costo operativo de un minero. Y ahora, las operaciones mineras chinas se han secado, arrastrando el hash rate global del Bitcoin que ya se ha desplomado a nuevos mínimos. ¿Cómo señala The Economist? Mira, en todo Sichuan, los fanáticos han dejado de zumbar. En mayo, el comité gubernamental encargado de promover la estabilidad financiera prometió por fin tener este final a la minería de los Bitcoins. En pocas semanas, las autoridades de cuatro regiones mineras principales como Mongol Interior, Sichuan, Xinjiang y Yunnan ordenaron el cierre de los proyectos locales. Se instó a los residentes de Mongol Interior a llamar a una línea directa para denunciar a cualquier persona que incumpliera la prohibición. En algunas partes de Sichuan, se ordenó a los mineros que limpiaran las computadoras y que demolieran los edificios que los albergaban durante la noche. Los proveedores de la energía se retiraron del enchufe a mayoría de ellos. ¿Y qué pasó? ¿A dónde se van? Bueno, en una reunión de mineros organizada por Bitmain Technologies, el fabricante de equipos de minería más grande del mundo, los empleados se ofrecieron para servir como casamenteros, conectando la minería de centros de datos en Estados Unidos, Asia Central y Europa, según un informe. También advirtió que una carrera precipitada hacia nuevos mercados indudablemente conduciría a mayores costes para todos ellos. O sea, mira, mantengámonos unidos por la calidez. Dino a la competencia de espiada, decía una diapositiva en el evento. Mira, apenas unas horas después de la conferencia, la urgencia de la situación se hizo patente. Alex, un minero chino que no quería que subpublicara su apellido por temor a represalias del gobierno, estaba cantando karaoke con algunos de sus compañeros mineros cuando llamó para verificar sus máquinas en las montañas y las afueras de Shentuan. Su colega le dijo que las autoridades locales acababan de cortar el suministro eléctrico de sus instalaciones, dejando la mina en silencio y potencialmente sin valor. Decía, mira, todo mi dinero se ha ido. Dijo maldiciendo mientras tomaba una cerveza. O sea, todos los días estoy perdiendo dinero al no hacer funcionar estas máquinas. No decía para Bloomberg, y es que amigos, imagínense este tipo de gente que gastó muchísimo en acaparar todas las tarjetas posibles, o todos estos ASICs principalmente, en donde vaya. O sea, subieron el precio cerca de tres veces, dos veces como mínimo, porque así estaba el mercado para acapararlos, ¿no? Nos dejaron a todos en el mundo sin la posibilidad de poder invertir y tener un mejor equipo con tarjetas gráficas mejoradas, pero no. Todos estos tipos lo acapararon. Entonces, pues obviamente hay muchos que todavía deben de pagarlos, tienen que irlos amortizando todavía mes a mes, y ya se los torcieron, ¿no? Lo que van a tener que hacer es o rematarlos o irse a ver a dónde. ¿Qué pasaba? Bueno, un destino principal para los mineros ha sido la cercana Casa Hastan. Tiene más de 22 gigavatios de capacidad de energía eléctrica, principalmente derivada de plantas de carbón y gas. También está justo al otro lado de la frontera de la región de Xinjiang, que alguna vez representó más de un tercio de la minería de bitcoins del mundo. Y la electricidad cuesta aproximadamente 3 centavos por kilovatio hora en la ex nación soviética. Según Dmitry Ivanov, director de ventas de NRX LLC, con sede en Almaty, el país también es lo suficientemente frío como para que los centros de datos no requieran adiccionales de aires suplementados para evitar que se sobrecalienten. Puede agregar hasta un 30% a las necesidades de energía de un minero. Y aproximadamente 10.000 máquinas mineras, que es una combinación de los modelos del S19 Pro y Watts Miner M21S de Bitmain de MicroBT de China, se envían a Kazajistán en avión desde los clientes de Energix. Y si bien transportarlos por tierra sería más barato, los camiones pueden quedar retenidos durante semanas en la frontera, lo que hace que el gasto adicional del fleteo aéreo valga la pena del ahorro de tiempo. Y mira, muchos chinos se están acercando a nosotros y nos piden ayuda para reubicar el equipo. Esto es lo que decía el director ejecutivo de la empresa de hospedaje Didar Bekhawob. Mira, piden a todos los kazajos que conocen que los ayuden con la electricidad. Sin embargo, la energía de Kazajistán ya está reservada, ya que la red eléctrica del país está cerca de su capacidad. Solo ha agregado 3 gigavatios en los últimos 20 años, lo que deja poco espacio para que los mineros se conecten. Bekhawob, que dice que ha tenido que rechazar a los clientes. Mira, cada kilovatio de repuesto ya está reservado. Jamás para que vean, amigos, cómo está el mercado de la minería de Bitcoin, de Terum. No es fácil. No es fácil porque van a tener que estar haciendo malabares para encontrar un lugar donde exista la posibilidad de tener energía barata. ¿Quieren irse a Estados Unidos? Vaya, a ver si pueden hacerlo, ¿no? Porque tampoco es muy barata que digamos la energía, menos si te vas a Texas en donde ya saben lo que pasa bajo ciertas circunstancias cuando hay picos de corriente en el sentido de que, bueno, hay mucho calor y la gente empieza a prender sus aires acondicionados, empieza a ver apagones y sube, aumenta el costo de esto, ¿no? Obviamente no es económicamente viable. ¿Qué pasaba aquí respecto a la situación de lo... si te estás volviendo verde, ¿no? O renovable, o utilizas energías en este sentido. Bueno, según un informe, hay algunos mineros chinos que están arrancando aquí para aprovechar la oportunidad de explorar energías más limpias. A pesar del hecho de que gran mayoría de la electricidad del mundo proviene de la quema de combustibles fósiles, esto llevó, por ejemplo, a Elon Musk de Tesla a suspender los pagos de Bitcoin hasta que la industria pudiera hacer limpia su energía o su huella de carbono, mientras los propios Teslas siguen siendo gran parte impulsadas por carbón, por supuesto, es decir, para su manufactura. Y si bien se informó que el 76% de los mineros ya usan energía renovable, el 39% de la energía total utilizada para la criptominería es renovable. Los mineros criptográficos se enfrentan a un impulso mucho mayor para descarbonizar la energía para combatir el cambio climático. El porcentaje de energía de fuentes renovables debería de aumentar aproximadamente dos tercios del suministro para 2050, frente al 12% que hizo en 2020, y para evitar que las temperaturas suban más de 1.5 grados Celsius desde los niveles paraindustriales según la Agencia Internacional de Energía. Países de todo el mundo, incluido China, Estados Unidos y la Unión Europea, tendrán que acelerar la construcción de parques eólicos y solares para que éstas crezcan y puedan alcanzar sus objetivos. Las fuentes de energía renovables como el viento y el sol pueden ser abundantes en ocasiones, pero la demanda de ellas aumenta a medida que los automóviles, la calefacción doméstica y las industrias pesadas cambian cada vez más a electricidad. La región nórdica, que durante mucho tiempo ha sido un lugar popular para la minería de Bitcoin, debido a su amplia energía hidroeléctrica, comenzó a quedarse sin exceso de electricidad a principios de año, a medida que los usuarios industriales aumentaron la producción. Y hay un uso más noble de la energía renovable que la minería de Bitcoin. Esto lo decía Pierre Wall, que es director ejecutivo de la empresa minera Argo Blockchain PLC, que cotiza también en Londres. Dice, mira, pero el hecho es que la gente va a explotar Bitcoin por completo, no va a desaparecer. Y los mineros también quieren tener una confianza de que no se despertarán una mañana con la noticia de que su negocio ha sido ilegalizado nuevamente. Bit Digital Inc., que es una empresa minera que cotiza en el Nasdaq, comenzó a trasladar algunas de las 30.000 máquinas que operaban en China a América del Norte en octubre. Pero cuando Beijing tomó medidas enérgicas, Bit Digital pudo mantener la minería con la menor interrupción posible. Esto lo decía Bloomberg. Pero mientras tanto, algunos mineros que buscan establecerse en los Estados Unidos tienen que navegar por las diferentes regulatorias que están entre sus redes. Por ejemplo, Cypher Mining Technologies, la rama estadounidense de Bitory Holding BB, con sede en los Países Bajos, está trabajando para expandirse en Texas debido a que es el único estado con la red eléctrica desregulada. Así como Ohio, o debido a los bajos precios de la energía del estado y fuentes de energía bajas en carbón. Nueva York, por otro lado, donde los legisladores habían propuesto previamente severas limitaciones a la minería, es mucho menos atractiva. Otras ubicaciones para los mineros incluyen Kearney, Nebraska y El Salvador, que anunciaron el mes pasado que serían las primeras del país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Mientras que la Compañía Estatal de la Electricidad Geotérmica se le ordenó que elabore un plan para la minería de Bitcoin impulsada por un volcán. A fin de mes pasado, la empresa de logística china transportó por aire equipos de minería Baltimore, Maryland. Mira, cada conversación que tenemos comienza con la fuente de energía potencial del sitio. Según el director de estrategia de BitODA, de Sam Doctor, están buscando energías renovables. Y ese es un paso realmente importante para la ecologización del Bitcoin. Y aquí llega esto, amigos. Nada más para que vayamos viendo cómo la fiebre de la minería no ha acabado. Independientemente de que esto haya representado un duro golpe para el hash rate del Bitcoin, pues bueno, esto se irá recuperando poco a poco. Esto va a empezar una vez más en esta carrera, como lo había en su momento en Estados Unidos, la carrera por la fiebre del oro. Ir y poner y ver dónde va a haber esto. Aquí lo que se busca, pues obviamente, es que las regulaciones no te vayan a comer el día del mañana en donde tengan proyectos de energías renovables que sean a futuro viables, porque vean esto, el caso de Kazajistán, en donde dicen, bueno, vámonos para allá, todavía es barato. El problema es que sí, pero no hay proyectos en puerta. Y todavía, pues, están por acabarse toda esta posibilidad, el potencial productivo de las empresas. Entonces, no, pues es que cada esto impacta, ¿no? Imagínate conforme vaya creciendo la ciudad, vaya, es una situación para pensarse. Igualmente, para que sea barato, ¿no? porque ya lo vimos, 80% del costo que tienen todos los mineros es en electricidad. Lo demás, pues bueno, son costos fijos, costos variables, que van siendo, pues, las mismas tarjetas, van siendo el pago para el personal, el mantenimiento, etcétera, pero la gran mayoría de estos se van a electricidad. Y si llegan a un país donde de un de repente, de la noche a la mañana, les van a decir, oye, ¿sabes qué? Es que ya no, porque, pues, ha cambiado la legislación. Hemos tenido cortes de energía o simplemente no se dan abasto todas estas energías renovables para brindarte todo lo que tú necesites, ¿no? Ahí se está viendo. El caso del Salvador, bueno, ahí se está construyendo y se están ampliando planes para la minería con geotermia, ¿no? A base de energía generada por fuente geotérmica de un volcán. Esto es lo que están buscando, esto es hacia dónde se van a ir, pero obviamente no va a dar para todos. Entonces, ahí va a estar, amigos. Nada más para que vayan viendo un poquito más sobre esta situación del Bitcoin. De momento, si se han llenado ciertas partes de, pues, tiendas chinas, como por ejemplo, eBay, Alibaba, puedes conseguir tarjetas de segunda mano. El problema es que le tienes que dar un muy buen mantenimiento porque si las recibes así, imagínate, esa tarjeta estuvo minando el 24-7, ¿no? ¿Por quién sabe cuánto tiempo representó esto? ¿Cuántos días? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años? Bueno, ahí está. Estuvieron conectadas todo el día. Así que, es cambiarles la pasta térmica, poder hacer una renovación en todo lo que sea necesario por si están dañadas. Entonces, cuidado con eso. Lo mejor es que compres una nueva, pero si tú sabes hacerles este servicio, no habrá mayor problema. Nada más, ten mucho cuidado en esto. La situación de la criptominería todavía no está en sus finales, todavía va a crecer mucho. Mucha gente está augurando que esto ya se va a perder, que van a haber nuevas sanciones. Sí, es posible, pero todavía de aquí a que suceda realmente a nivel mundial, no lo creo, lo dudo. Yo creo que van a irse integrando cada vez más en algunos portales de bancos privados, pero esto dependerá de si los bancos centrales van a poder permitir que la banca privada lo haga. Esto está en veremos, pero aún así, ahí vamos a ver, vamos a ver por dónde va toda esta situación, si el casino sigue abierto, si para algunos todavía sigue siendo esto el futuro o simplemente, pues bueno, así como lo hizo China, lo va a establecer Estados Unidos, Gran Bretaña y muchas otras partes del planeta. ¿Qué va a pasar? Eso está en el aire. Eso nadie lo puede asegurar, pero bueno, para la Gran Fumana MX se despide Pablo y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos, nos vemos hasta el próximo videoprograma. Si les gustó este videoprograma, déjame un pulgar arriba, compártenme en tus redes sociales y también, nada más si están en la posibilidad de apoyar al canal, pueden unirse como miembros del canal desde 9 pesitos mexicanos o 37 centavos de dólar, una ovación, un super chat es más que suficiente, amigos, muchas gracias, gracias a mis mecenas de Patreon, nos vemos hasta la próxima, que descansen, para la Gran Fumana MX, se despide Pablo, hasta luego.